¡Hola mi gente! Tengo el bullet journal de este mes que me encanta, estaba deseando enseñaroslo me ha costado bastante tiempo hacerlo, vamos, un día pero he estado súper metida en él porque este mes lo he ilustrado yo vamos, le he hecho dibujitos míos y estoy súper contenta con cómo ha quedado estaba deseando enseñaroslo el vídeo es un pelín largo, lo he ido adelantando todo lo que he podido pero bueno, estaba deseando que subirlo al canal y que lo vieseis y a ver qué os parece, que me comentéis cositas y nada, espero que os guste, os dejo con el vídeo Bueno, por aquí empiezo a hacer los bocetitos de los dibujos que voy a incluir en el bullet journal del mes de abril y va a ir de unicornios en principio estoy haciendo este con el cuerno gigantesco más adelante veréis como lo repaso con el micron y no termina de gustarme así que lo quito con tipex pero bueno, he aprendido la lección y hasta que no os está bien seguro lo de repasar con el boli pues como que no utilizo el bolígrafo calibrado Micron que me gusta muchísimo es de la marca Sakura y son rotuladores que luego puedes aplicar perfectamente acuarelas, todo lo que tenga agua porque si lo dejas secar bien, luego no se te va a emborronar todo entonces son los que suelo utilizar de distintos tamaños pues tengo un 005, tengo un 1, un 2, un 4 y un 8 son los que suelo utilizar bueno, como os he dicho estoy aquí repasando super feliciana de la vida mi unicornio y luego más tarde decidiré que no me gusta el cuerno tan grande tened en cuenta todo esto como veis lo he hecho más cortito y le he puesto tipex de mala manera bueno, por aquí ya tengo el resto de bocetos hechos para que no sea eterno el vídeo y me vais a ver simplemente repasando bueno, he acelerado bastante el vídeo para que no sea esto eterno que ya de por sí el vídeo es larguito y pues eso, como veis estoy repasando las semanas las he hecho en cuadraditos así incluyendo un cuadradito de importante para cositas así para destacar en la semana y que más adelante del vídeo pues me veréis que lo decoro diferente que los días de la semana para tenerlo bien localizado nada, pues repasar por aquí los bocetillos y luego pasar al color que es la parte que a mí más me gusta sinceramente porque me veis que no le estoy poniendo pelo al unicornio pero es que el pelo va a ser bien de acuarelozo bueno, pues por aquí los últimos tracitos ya a boli y luego vamos a pasar con la acuarela he incluido en este mes también lo mejor de bueno, pues del mes en este caso es abril y es un apartado que me encanta incluir siempre todos los meses porque no pongo colecciones pero lo de lo mejor del mes sí porque me gusta pues recalcar mucho el tema lo más positivo bueno, pues aquí me habéis visto poner este pelazo, vale, que va sin pelo la unicornia esta vale, no tiene problema de melena no sufre de alopecia tiene un pelazo considerable al estilo rapunzel vale, es la rapunzel de los unicornios y pues ahora estoy pintándole pues un poquito las patitas estoy utilizando todo tipo de acuarelas de hecho tengo, no se ve en el plano pero tengo abiertas todas prácticamente todas las acuarelas que tengo las tengo en la mesa y voy seleccionando, vale, que si metalizadas por aquí, que si ahora un poquito de las normales de las de Jim Davenport voy cogiendo así los colores que me van pareciendo y le voy pintando pues aparte del pelo la parte gris de las patitas y la panza rosita que se la he pintado en todos los dibujos se la he pintado rosita metalizado siempre voy secando mucho entre un dibujo y otro porque no me fío mucho de estas hojas del bullet journal porque no son para acuarela he de decir que no traspasa como podéis ver se ve que se ha pintado en la anterior página pero aguantan bastante o sea, yo estoy súper sorprendida de cómo aguantan pero aún así no me la quiero jugar y voy secando todo el rato la ratilla la pinto pues de un gris normalito y la orejita también se la pinto en rosa bueno, como veis voy secando constantemente no sé si un poco exagerado pero bueno, yo no me la quiero jugar y voy secando todo el rato por aquí con un pincelito el más finito que tengo le voy a hacer el ramillete que tiene por aquí vamos, que había pensado hacerle y entonces con distintos verdes le estoy pintando pues como si fuesen los tallos como si tuviese un ramillete cogido que no sé yo cómo podrá coger el ramillete con esa pata pero bueno se lo he puesto así vale, es mi dibujo y lo hago yo como yo quiero vamos os animo mucho a que a que tiréis de imaginación y de creatividad porque yo creo que es el mes que más me gusta de todos los que he hecho sí que es verdad que es en el que más he tardado me ha dado por pintar y pues lo he pintado aquí pero me encanta como ha quedado con mis dibujitos que serán mejores o peores pero bueno los he hecho yo y a mí me gustan y como veis pues nada estoy poniéndole puntitos y añadiendo puntitos por ahí para que sean las flores vale la unicornia lleva un ramito de flores y con un rotulador luego de estos un jelly roll le haré algunos detallitos más adelante de momento estoy con la parte de acuarelas voy a hacer todo toda la decoración de acuarela y luego ya le daré los pequeños toques con el resto el cuernillo también se lo he pintado en rosita metalizado otro tono diferente al de la tripa no sé si se aprecia demasiado en el vídeo pero bueno en directo en vivo y en directo se aprecia más vamos pues podría ser el cuernillo color que fuese y como veis la orejilla de la rata pues también con un rosita y ahora le estoy metiendo ahí unos cuantos bucles en el pelito de la unicornia me encanta hacerlos de siempre los pelos así con estos rizos y mira que a mí no me gusta mucho como me queda el pelo rizado pero bueno siempre dibujo con el pelo así con rizacos me encanta y ahora pues nada a dar color al resto de las paginitas como veis he puesto ahí un abril con una estrella que al final no me ha gustado demasiado y lo voy a tapar con un washi tape el washi tape vale para todo para tapar cosas que no nos gustan entre ellas y nada pues estoy dando color un poco alternando pues acuarelas de las normales acuarelas metalizadas y simplemente pues eso aplicando el color según me va apareciendo estoy acelerando bastante el vídeo porque no quiero que sea demasiado pesado demasiado largo pero bueno este es sin duda el mes que más me he esmerado en el bullet normalmente los hago sencillos porque no me apetece invertir mucho tiempo en una libreta en la que apunto las cosas porque me da igual si queda muy bonita o no pero bueno este mes la verdad es que estaba inspirada y pues me he esmerado más tampoco como veis pongo colecciones ni pongo cosas que luego sé que no voy a utilizar pero me apetecía como entre comillas ilustrarlo bueno no soy ilustradora pero bueno o hacerle dibujitos como lo queráis llamar y creo que es el mes que más me gusta de todos los que he hecho encima ya empieza a salir más el sol la primaverita es todo como que más alegre este es el mes que he hecho que más me gusta de todos me gusta la verdad como me han quedado los dibujitos creo que a lo mejor voy a seguir haciendo dibujitos en los meses porque me gusta mucho como ha quedado además se desarrolla un poquito más la creatividad la imaginación y quién sabe puede ser que de aquí salga algo más como veis le estoy haciendo pedazo de pelo a la unicornia en todas las páginas porque es una unicornia con frondosidad de cabello o sea no tiene problemas de alopecia como veis voy sacando bastante cuando voy pintando por lo que os decía antes para tener un poco cuidado con este papel y bueno veis que estoy añadiendo también detallitos con el Gelly Roll blanco os voy a dejar abajo en la descripción del vídeo todos los materiales que estoy usando con sus enlaces por si los queréis ver adquirir o lo que sea y pues nada pues así sigo con mi pelo de la unicornia y con con las acuarelas me está encantando hacer este este mes muchísimo pero muchísimo muchísimo es posible que que tire por este tipo de de decoración para próximos meses y bueno decidme que os parece por aquí la última paginita que como veis como el último día del mes es un lunes 30 no voy a hacer una página solamente para ese lunes 30 así que lo he añadido a la semana anterior pues un poquito ahí apartadito y ya está pues así ha quedado la portadita del mes como veis he puesto un hola abril y he puesto el mes entero por ahí junto con manchitas de acuarela he puesto ahí el wasi tape con el mes de abril como veis he añadido pues pequeños detalles por aquí unas nubes estrellitas en el pelo en la anterior pues también he puesto corazoncitos estrellitas en el pelo de la unicornia las rayitas separando las semanas en el cuadradito de importante he ido añadiendo rayitas para diferenciarlo de los días de la semana y he añadido pues pequeños detallitos con los jelly roll aquí como saliendo del libro he añadido unas palabras pues fantasías sueños bueno pues cositas así este mes no voy a poner frases de las que me gustan a mí porque no me apetece y pues he coloreado por aquí también espero que os haya gustado mi gentecita bella que me tenéis enamoradita con tantos comentarios bonitos que me dejáis espero que os haya gustado mis dibujitos lo que sea me lo podéis dejar en comentarios os agradezco muchísimo que estéis aquí como siempre y os mando un besazo enorme por mí